El oriente del país también permanece atento al nuevo coronavirus que afecta a miles de personas en el mundo. Los primeros secretarios del partido, gobernadores, presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, intendentes, directores de salud y jefes militares de las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo asistieron en Holguín a la presentación del plan actualizado de prevención y control para enfrentar el posible ingreso y propagación de la enfermedad en Cuba. El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, detalló las principales acciones. Medidas de control sanitario internacional en los puntos de entrada al territorio, la vigilancia epidemiológica y una atención médica oportuna son fortalezas de la estrategia. Un plan que nos deja muy esclarecidos de todas las tareas que tenemos que cumplir, todo el sistema de salud en cada territorio y, bueno, el sistema de gobierno, el sistema político, que yo creo que unidos todos estamos en mejores condiciones de enfrentar este gran riesgo inminente que tiene nuestro país a partir de la situación internacional. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez refirió la importancia de estudiar el plan para aplicarlo con eficiencia e involucrar a toda la sociedad. Y para que triunfe la vigilancia y para que triunfe la información oportuna, eso quién lo puede detectar, el médico de la familia, el grupo básico de trabajo, información que dé la población y que el delegado se mueva rápido, o el presidente del consejo. Los médicos de la familia tendrán que trabajar de una manera diferente, ahora más intensa, haciendo más terreno, visitando a todas las familias en las que hay un síntoma de cualquier anomalía que se pueda acercar a este tipo de virus. En el encuentro estuvieron presentes el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Amartín, jefe de la Región Estratégica Oriental, y el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gauté López. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, subrayó el valor de capacitar al personal de la salud y a la comunidad en aras de elevar la percepción del riesgo y actuar. Nosotros tenemos que tener claro que un trabajador con fiebre, que no necesariamente tiene que ser el coronavirus, pero no puede trabajar, hay que llevarlo a una institución de salud, y que allí le den el tratamiento que llevan. No es coronavirus, es otro perfecto, pero ¿por qué tenerlo trabajando con fiebre? Es un riesgo que tenemos en esa instalación. Las medidas se aplicarán desde la inteligencia y la responsabilidad colectiva, con seguridad y confianza. No nos podemos limitar en lograr incrementar la percepción de riesgo para lograr una participación más activa de la población. El viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, destacó que el país cerró la transmisión de arbovirosis, panorama que debe hacerse sostenible. Ante el nuevo coronavirus, Cuba convoca al autocuidado a extremar la vigilancia y el control en todos los escenarios de la sociedad. De ese olguín, María González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.